Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal, estamos una vez más en Call of Duty Mobile, bueno ya casi llegó una semana para que acabe esta temporada 6, vamos a ver novedades sobre la temporada 7 porque creo que ya se ha revelado todo lo que veremos para la siguiente temporada, como de algunas cosas del próximo pase de batalla, las ruletas, cajas, personajes y más cosas que veremos a continuación, así que ya sin nada más que decir vamos a comenzar con la primera noticia y es que ya tenemos una imagen oficial del contenido del pase de la temporada 7, donde ahí vemos cuáles serán los personajes y armas épicas que vendrán en este próximo pase de batalla que saldrá el día 3 de agosto y bueno los personajes vemos que serán Boots, Baker, Ajax y la Urban Tracker, en cuanto a las armas épicas aquí tenemos que son una M13, una Oden, una Jack 12, una Locus y de la nueva arma Striker 45, aparte tenemos que para la suscripción mensual vendrá esta versión de Adler con una CBR4 épica y que para la bóveda meterán el pase de la temporada 7 del año pasado, siguiendo tenemos lo que son las ruletas para la temporada 7 que ahí verán el orden que saldrá cada y bueno de ellas tenemos que primero saldrá lo que es la próxima arma mítica que es el AK-117, donde acá hay una imagen más clara de cómo se ve que está brutalísima con el personaje de Nyx, la segunda ruleta será de la B15 legendaria con el personaje de Keegan, la tercera ruleta es una recitada que viene siendo de la Mantarrai con la Coco 9 legendaria, la cuarta ruleta será de la versión legendaria de la nueva arma Striker 45 con el personaje de Bulldozer, la quinta ruleta es de la Zoe del primer teaser con una EM-2 legendaria y la última ruleta es de una RPD legendaria con un personaje nuevo, y algo más con respecto a las ruletas es que dicen que la Switch Play mítica volverá una vez más aunque no sabemos cuándo algo más que hay es sobre que se rumorea que el próximo personaje legendario del juego puede ser el elegidor Akai, esta imagen que se vio hace tiempo puede ser un ejemplo de cómo sería su skin por ahora no está confirmado pero puede que para la siguiente temporada veamos más detalles de cómo se verá este otro personaje legendario otra cosa que hay son las cajas que hay unas 10 en total que ahí verán todo el contenido que vendrá en cada caja que son tanto por medio de pago como de manera gratis aparte hay lo que son las recompensas para la próxima temporada de Ranked de este año y de ellas tenemos que en multijugador el arma épica que tendrán será de una OTS y que para el Battle Royale el personaje gratis será la Alias además tenemos que va a haber otro nuevo accesorio para un arma del juego que ahora vendrá a ser para la ICR que según la imagen será un cargador de tambor que contará con más balas, más daño y que supuestamente también recarga más rápido sobre todo tenemos detalles del próximo gran evento llamado Parrilla Veraniega en la cual habrá que conseguir cupones de barbacua mediante desafíos e incluso por preguntas que irán saliendo para así canjearlos por las recompensas que estén dando también se reveló lo que es el camuflaje gratis que se conseguirá en la octava temporada de la Liga Pionera que ahí se ve que tiene un diseño tipo de olas en relación a la temática de verano de la siguiente temporada y otro dato que no sé si será cierto con respecto a la Liga Pionera es que al parecer se podrá conseguir code points mediante un sorteo que estará disponible para cuando haya iniciado la Liga como dije antes no sé si sea cierto por lo que habrá que esperar a la otra semana para verlo otra noticia más que esta es algo curiosa es relacionado al Battle Royale de que al parecer en la nueva actualización habrá la posibilidad de que se habilite la opción de los 120 FPS para este modo aunque creo que esto solo se podrá dependiendo del dispositivo móvil que tengan ustedes y ya para acabar aquí tenemos a todos los personajes que saldrán en la temporada 7 ya sea por medio del pase, cajas, roletas, eventos, etc. que hay unos 22 en total y de los personajes este Reaper me da mucha curiosidad ya que no se ha visto en ninguna cosa que sea de pago por lo que hay una posibilidad de que sea gratis pero solo es opinión mía y bueno gente eso es todo por el video de hoy como vimos creo que eso fue todo el contenido que veremos para la temporada 7 y ahora solo quedaría esperar dos cosas una de la nueva actualización que si bien ya salió en otras versiones para la global creo que saldrá entre el 1 o 2 de agosto y del inicio de la temporada 7 que será el 3 de agosto así que bueno gente hasta aquí el video y si les gustó déjenme un buen like compártan si les agradó y sobre todo dejar su opinión en los comentarios bueno sin nada más que decir muchas gracias por verme y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!